¿Cuál es la ventaja de las sardinas? Las sardinas tienen una sustancia que se llama glicina. La glicina es un aminoácido que está muy presente en este tipo de alimentos de la sardina. La glicina suele inducir en concentraciones altas el sueño REM. Entonces por eso digamos que lo ponemos como ejemplo, porque puede ser un alimento que puede ser usado en esa franja sin convergencia molecular. Aquí podemos utilizar para eso aceite de oliva como grasa y podríamos acompañar esta preparación con agua con gas que puede ser saborizada efectivamente sin azúcar. Esto es a lo que nosotros le denominamos oro molecular. Entonces antes de utilizar leche con miel con algún tipo de preparación donde solamente estamos ingresando carbohidratos, lo que yo les recomendaría es utilicen un plato que sea oro molecular. El estómago se va a llenar, va a tener flujo sanguíneo, vamos a disminuir el flujo sanguíneo al cerebro, va a ser más fácil que le dé sueño y probablemente cuando la persona se duerma va a tener una mejor calidad del sueño. ¿Por qué? Porque no hay convergencia de moléculas. En este caso la persona no está produciendo tanta insulina, que es lo que nosotros denominamos una respuesta favorable a las moléculas, y no estamos produciendo tanto dióxido de carbono porque tenemos una molécula de cada grupo, no estamos haciendo convergencia. Entonces estamos ayudando no solamente a que nuestro páncreas esté mucho mejor en términos de la producción hormonal, sino que estamos teniendo una parte respiratoria mucho más satisfactoria para nuestra calidad del sueño. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas, con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes entiendan esto? Porque si yo tengo una persona que tiene dificultades pulmonares, o sea, pónganse ustedes a pensar en este momento en una persona que tiene, por ejemplo, asma, que usa inhaladores, una persona que tiene en este momento una fibrosis pulmonar, una persona que tiene un problema, digamos, en este momento de época, que toda la vida cocinó con leña, que toda la vida trabajó en una fábrica de químicos, que toda la vida trabajó, por ejemplo, manejando un bus, todo el tiempo acumulando material particulado. Es una persona que probablemente tiene su sistema respiratorio más sensible. Entonces, si la persona en la noche no tiene presente que las grasas producen dióxido de carbono, que las proteínas producen dióxido de carbono, pero que en mayor medida los carbohidratos producen dióxido de carbono, vamos a tener una persona que en la noche no va a poder tener una buena barrida de dióxido de carbono y no va a poder tener una saturación de oxígeno. Por eso, cuando ustedes van a hacerse una polisopniografía o un estudio del sueño, lo que se está midiendo es eso, la calidad del sueño, la duración del sueño y el sistema respiratorio, la saturación de oxígeno. Entonces, fíjense que hay personas que se van a hacer la prueba y le dicen usted tuvo 55 apneas por minuto. Eso es claramente que estar ahogado casi que por un minuto. Entonces, esa persona no solamente duerme mal, sino que se levanta la otra vida con fatiga crónica, sino que esa persona, por ese problema del sueño, está teniendo dificultades serias en mantener la presión arterial, en mantener un balance de hierro, en mantener efectivamente, en este caso, que podamos usar moléculas y gastar, por ejemplo, tejido adiposo. Y es una persona que probablemente no va a tener un sueño reparador y eso puede pasar desapercibido por años. O sea, la persona que tiene síntomas como el insomnio viene a consultar cuando ya llega a tener un problema serio que simplemente se medica con un medicamento para dormir. No se le hace estudio del sueño. Cuando se le hace, se le manda una máquina para dormir. No se le enseña a usar. La persona no se la pone y la persona sigue comiendo igual. Es una persona que puede acumular 5 años durmiendo mal, hasta 10 años durmiendo mal. Y es una persona que va a desarrollar muy probablemente hipertensión, gastritis, reflujo. Va a tener una cantidad de complicaciones, que son enfermedades crónicas, que se pueden tratar simplemente corrigiendo la forma de combinar moléculas. Entonces, fíjense la importancia de entender esto. Las moléculas producen diferentes cantidades de dióxido de carbono. Y por ende, si yo combino moléculas y las utilizo en momentos donde no es conveniente, no solamente voy a dormir mal, sino que me voy a envejecer más rápido. Eso es algo muy importante de entender de la conferencia del día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy tenemos un problema serio de salud pública y es que gran parte de la población adulta que vive sobre el nivel del mar y que ahora está viviendo en ciudades más hostiles, por ejemplo, como Bogotá, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, con una capa de contaminación tremenda, son personas que hoy en día están durmiendo así. Fíjense en esta imagen. O duermen con un CPAP, que ya les mandaron, si están de buenas en su sistema de salud, o ya están durmiendo con un BPAP. Y esta máquina no solamente es difícil adaptarse a ella, no solamente mete oxígeno, sino que también, digamos, nos cuesta trabajo ponernos la máscara, nos daña la piel, nos puede generar lesiones, la persona no se tolera esto, la persona ya no puede dormir inclusive con su pareja porque el sonido de la máquina no le deja conciliar el sueño a la pareja. Es muy probablemente una pareja que ya no va a volver a dormir junta. ¿Por qué? Porque la máquina ya no le va a permitir a la otra persona que duerme con uno, en este caso su pareja, gozar de una compañía en el momento de dormir. Entonces, por eso, hoy en día es tan común que ustedes encuentren personas así, durmiendo ya sea con un CPAP o con un BPAP. ¿Esto soluciona la enfermedad? No, esto simplemente soluciona un síntoma que es una desaturación de oxígeno, pero esto no soluciona para nada la enfermedad crónica. Esto simplemente tapa un síntoma, como les reitero. Pero la causa y el origen de la enfermedad está en la bioquímica. Si ustedes siguen combinando moléculas, haciendo convergencia molecular, van a producir más dióxido de carbono. Y al producir más dióxido de carbono, van a seguir dependiendo del BPAP o del CPAP. Y no solamente eso, que no van a lograr disminuir otras variables, como la tensión arterial, la dislipidemia, el colesterol, el azúcar, y van a sumar enfermedades al arsenal. Van a tener un síndrome metabólico. Y es porque, por un patrón, que es la convergencia de moléculas. Fíjense que, ¿cómo podríamos tratar entonces a esta persona que tiene esta condición? Evitando la convergencia de moléculas. Fíjense, aquí tenemos un alimento muy básico que ustedes podrían consumir en cualquier momento y, sobre todo, no tiene convergencia de moléculas. Tenemos la molécula de carbohidrato, que sería, en este caso, arroz. Un ejemplo puede ser arroz integral. Tenemos las sardinas en salsa de tomate, que son esos pescaditos pequeños que muchas veces vienen sin cabeza, que están en una latica con salsa de tomate o aceite de olivo. Yo sé que la mayoría de ustedes, alguien ha consumido esto en cualquier parte que ustedes estén ubicados y, por lo general, esto se consume con arroz o se consume con pan. Esto es alguna, digamos, de las preparaciones más comunes que uno encuentra, digamos, en una comida promedio. Bueno, a eso le denominamos una sustancia sin convergencia molecular o un plato sin convergencia molecular. Ahora, en esta tablita que les estoy mostrando en este momento, ya, digamos, para que ustedes tengan otro tipo de visión, no solamente de tomar fármacos, solamente hay tres sustancias, desde la nutrición funcional, desde la medicina funcional que suelen servir para el insomnio y que son prácticamente de origen natural. Entonces, ¿qué podemos modificarle a la persona que tiene insomnio? Entonces, recuerden que hay diferentes tipos de insomnio. El síndrome de sueño tardío, que es el sueño no consolidado, como hablábamos al inicio, fraccionado. La persona que tiene una ausencia del sueño temporal. La persona que tiene un patrón de 24 horas alterado. Sueño irregular con, digamos, despertares frecuentes. Lo que llamamos el jet lag, que es el famoso personaje que duerme en horas que no corresponden. Por ejemplo, los pilotos, las personas que cambian de país, las personas, las azafatas, las personas que trabajan, digamos, como sobrecargo. Personas que cambian, digamos, por el trabajo en horarios diurnos a docturnos o cambio. La apnea del sueño. O sea, aquí tenemos varias personas, ¿sí? Pero lo que quiero que resaltemos de esta tabla es qué cosas podemos modificarle a esas personas. Tres cosas nomás. La luz. La melatonina, que sí funciona, pero en determinadas concentraciones y personalizándose al diagnóstico y la vitamina B12. Y me quiero detener un poco en la vitamina B12 porque nosotros hemos hecho en otras conferencias contra las enfermedades el tema de que la persona muchas veces deja alimentos o elimina alimentos. O sea, a nosotros nos escriben muchas personas diciéndonos que ya no comen carne roja, que se las eliminaron, que se las quitaron, que se las prohibieron. Y bueno, pues digamos que eso no sería un abordaje digamos del todo adecuado de eliminar, sino enseñar a usar, que es lo que nosotros proponemos dentro de la alimentación molecular. Pero cuando se elimina una sustancia como la carne roja, se elimina ostensiblemente las fuentes de vitamina B12. Entonces cuando la vitamina B12 baja a concentraciones muy, muy bajas, la persona comienza a tener problemas de sueño. Entonces por eso es muy importante que si ustedes en este momento están teniendo dificultades con el sueño, ya sea insomnio, cualquiera de las denominaciones que les mostré, háganse unos niveles de vitamina B12 en sangre. Esto es fundamental. Y más si ustedes no consumen carne roja, si llevan tiempo no consumiéndola. Porque con simples concentraciones de vitamina B12 podemos mejorarle a muchas personas el patrón de sueño. Un tip muy importante, si usted es piloto, si usted es azafata, si usted tiene familiares que trabajan en eso, si usted tiene familiares que cambian de horario, que trabajan de noche, que la otra semana trabajan de día, es clave tomar vitamina B12. Es fundamental y más si la persona no consume con regularidad carne roja, que es la fuente mayoritaria de B12. Otra cosa, si usted consume muchos antiácidos, como ya le hemos hablado en otras conferencias, si usted consume medicamentos para el colesterol, como las estatinas. Revísese los niveles de vitamina B12 porque eso puede estar generando también el insomnio. Esto básicamente es algo que ponemos como accesorio a esta conferencia porque realmente muchas veces usamos sustancias que son remedios naturales que lo que hacen es empeorar los síntomas y dejamos de consumir cosas que sí realmente funcionan, como lo son la melatonina y la vitamina B12. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan hoy de esta conferencia contra las enfermedades específicamente en remedios caseros y en remedios que sí tienen digamos un aval científico.